y ya abren las compuertas y están en carrera gré malata que el tratando de irse vale príncipe le está presentando fuerte oposición en los primeros 200 metros a dos cuerpos en el tercero fast aguar yo uno más atrás en el cuarto lugar adelanta por fuera de todas elegancia se acercan ahora al poste de los 500 metros y gré malata limpio al frente por un cuerpo pero la parte de afuera avanza mucho se elegancia y elegancia entrando en la recta final ya domina por cabeza para el segundo gré malata pero en los 200 metros finales de elegancia se despide en la delantera fácil con unos cuatro cuerpos va a ganar cómodamente elegancia lo hace por unos seis cuerpos al menos para el segundo gré malata que era el tercero es de fast warrior el resto atrás con moris princes en el último lugar y 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